La ministra de Culturas y Turismo, Vilma Alanoca, visita Tarija para la fiesta de comadres, donde las autoridades departamentales las recibieron y como manda la tradición le hicieron comadre, fiesta que es parte de una arraigada costumbre surgida en el área rural y después se expande a la zona urbana con el paso de los años. Asimismo la autoridad aprovechó para difundir material gráfico sobre la agenda oficial de los carnavales de Bolivia. Posteriormente el recibimiento en la asamblea legislativa departamental de Tarija a la cabeza de la presidenta Sara Armella junto a las asambleístas que también la nombraron comadre a la ministra de Culturas y Turismo. Seamos buenos anfitriones, sigamos promocionando porque a mediano y largo plazo ya tenemos nuevos proyectos turísticos que se van a invertir acá en Tarija. Tarija nos ha recibido con los brazos abiertos, con una fiesta desde el aeropuerto ahora mismo y tenemos pues un compromiso enorme con esta región. Simplemente agradecer que viva los carnavales de Bolivia. Qué bien que nuestra ministra esté presente aquí en Tarija, sabemos que va a ser un recorrido a nivel de todas las provincias. Usted va a poder ver que en Tarija es diverso, es otro país chiquito que tiene las diferentes zonas, las características y eso le va a permitir a usted también de que en Tarija pues empecemos a promocionar más lo que es el tema del turismo, la cultura. Asimismo, la ministra se refirió a los desastres naturales y garantizó la atención necesaria por parte del gobierno central. También sabemos que muchas regiones están atravesando por un problema muy sensible con estos desastres naturales. Como gobierno nacional estamos coadyuvando en tareas de prevención y también en tareas de atención inmediata a las víctimas que han lamentablemente perdido sus bienes y en algunos casos hasta sus seres queridos. La solidaridad de Tarija y no vamos a descuidar un segundo la atención necesaria en todo nuestro país. Posteriormente la ministra de Cultura se dirigió a la plaza principal para saludar a la población de Tarija, quienes la recibieron con mucho cariño, oportunidad que permitió a las comadres recibir material gráfico sobre el programa oficial del Carnaval de Bolivia, Fiesta de Todos. En este pequeño dossier lo que le damos es no solamente en el idioma, qué sé yo, español, sino también como decimos carnaval en Aymara, en Quechua, en Guaraní, para que la gente tenga más información. Adicionalmente hemos desarrollado otro dossier para también describir las danzas del Carnaval de Oruro, que es otro evento también de alta trascendencia y a través de estas tradiciones integrarnos. Sin lugar a dudas es nuestra identidad nacional y todos tenemos que hacer lo posible para tener una imagen positiva de nuestro país, que viva en los carnavales de Tarija, que viva el Día de las Comadres. Por su parte, el alcalde de Oriondo, Álvaro Ruiz, nos explicó el contenido de la canasta. A su criterio, esta festividad ha trascendido no solo en el interior del país, sino también hacia afuera. Asimismo, pudimos apreciar cómo los tarijeños hacían comadres a sus amistades. Aquellas personas que son amigas, que quieren demostrar, fortalecer sus lazos de amistad, pero los festejan con una canasta, una canasta que lleva un pan dulce, una torta, donde lleva frutas y verduras de la temporada, donde diferencias la canasta del hombre y de la mujer. El del hombre lleva zapallo y el de la mujer lleva pepino. Entonces hay mucha cultura, hay mucha tradición en esto y bueno, muy contentos de que esté la ministra aquí acompañándonos porque esta es una fiesta que cada vez tiene que ir creciendo más y es lo que más queremos nosotros como tarijeños. Luego la ministra visitó el municipio de San Lorenzo, que fue recibida por una comitiva a la cabeza del alcalde Miguel Ávila, quienes le entregaron una canasta donde resalta el pan dulce, adorno con frutas de la época, como uva y durazno, albahaca, globos, serpentinas y banderitas multicolores para profundizar el lazo de amistad.